En la que es miércoles 19 de diciembre del 2018 Tenemos el día de el águila eléctrica, Ox, Me, el quino día número 55 de los 260 quines o días del calendario sagrado Maya Solquín Estamos en el peldaño número 3 de esta onda encantada de El Caminante del Cielo Y con el tono 3 eléctrico, numerología Maya, los tres puntos Vinculamos el par de opuestos, activamos el servicio para alcanzar el propósito que nos marca Ben, El Caminante del Cielo Explorar los espacios, liberar creencias limitantes, ayudar a unir el cielo con la tierra Es un puente de la energía de Kukulcán, la serpiente emplumada Y lo hacemos a través del águila Men, el glifo Maya número 15, elevando nuestra visión Brindando servicio Siendo más compasivo, especialmente en estas celebridades, en estas fechas Hemos perdido la compasión, ayudar realmente a personas menos afortunadas Arrieros somos en el camino andamos El águila, Me, nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas Las cosas cambian de forma La mayoría de las personas tendemos A ver las situaciones desde el mismo ángulo constantemente Cambiar nuestra perspectiva como un águila que surca por las alturas Tiene una visión más amplia de lo que ocurre Es la visión Es el servicio un excelente día para brindar servicio a los demás Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás La mayoría de las personas solamente brindamos servicio al ego Beneficio personal Cuando brindamos servicio a los demás Cada acto se vuelve un acto de sanación Y nos ayuda en nuestra evolución Es la mente nítida El águila realmente nos invita a utilizar nuestra mente No dejar que la mente nos utilice Aspectado en sombra Podemos, nos puede costar el decir no Nos podemos sentir mal Una de las mejores maneras para sufrir es el de no aprender a decir no El de tratar de complacer a todos Es imposible Ser asertivo, si es si, no es no De otra manera no vamos a agradar a todos Y vamos a estar tratando de agradar a todos El tono 3 Numerología maya los tres puntos Que es el ox en maya eléctrico Es la vibración de el servicio Por lo tanto tenemos doble servicio realmente en este día No hay mayor llamado que brindar servicio Servicio a los demás y también en la sagrada trinidad Es el triángulo Es vincular la polaridad Con el tono 2 Numerología maya los dos puntos Identificamos el par de opuestos para vincularlo No es blanco ni negro, es gris La mayoría nos podemos ir de un lado al otro Brindar servicio Nos guía La tormenta El sello solar maya número 19 De los 20 sellos sogrados Aquí tenemos a la tormenta número 19 ¿Verdad? Y bueno la tormenta Nos invita hoy A aceptar el cambio Es la energía Es la autogeneración Este día Si estás atravesando alguna tormenta Mantente en el centro Esta tormenta se da Si aprovechas puedes realmente autogenerarte Y se aceleran procesos de tu transformación personal La tormenta es la forma más pura de energía Que nos muestra la naturaleza Su origen es muy humilde Gotas de agua Es cuando se junta con otros factores Que se puede volver Un huracán Una tormenta de cambio Las tormentas usualmente avisan Especialmente en estas fechas Pueden surgir ciertas tormentas Te das cuenta Las actitudes de ciertas personas A ciertos comentarios Ciertas publicaciones Es como leer entre líneas Y si puedes detectar Que se puede acercar la tormenta Mantente en el centro del huracán Es donde catalizamos La mayor cantidad de energía La tormenta Nos invita a canalizar nuestra energía En actividades físicas o artísticas Un excelente día Para estar en un estado creativo Para salir a caminar A hacer algún deporte Alguna actividad física Porque la energía siempre busca Un medio de expresión Si no la expresamos Se bloquea Podemos sentir emociones tensas Adicciones Sexo Sustancias Comida Etcétera Es la energía bloqueada Canalizar nuestra energía Estamos en tiempos de grandes cambios Estamos iniciando un nuevo año gregoriano Para que las cosas cambien Tenemos que cambiar nosotros Aceptar el cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resistimos Persiste con la misma intensidad Que lo resistimos Y bueno Continuamos en la onda encantada O trecena maya Del caminante del cielo El tono 1 El tono 1 nos marca el propósito Que lo marca Ben Tenemos 13 días Desde el 17 de diciembre Hasta el 29 de diciembre Del 2018 El caminante del cielo El caminante del cielo nos invita a explorar los espacios A vigilar A viajar Excelente momento para explorar Viajar Recorrer nuevos espacios El caminante del espacios El caminante del cielo El caminante del cielo nos invita también a unir al cielo con la tierra Pero es a través de nuestra transformación personal Cuando cambiamos ayudamos al cambio A menudo queremos cambiar a los demás Y luego nosotros cambiar Empieza con nosotros el cambio Liberar creencias que nos limitan Lo más que nos limita son nuestras creencias No vemos las cosas como son La vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Cambia tus creencias Y cambias tu vida El espacio más importante para vigilar y prestar atención Es nuestro espacio interno Nuestra mente Y nuevamente el trabajo con la mente Con el ego es constante El ego no es malo Hay que trascenderlo Pero la mayoría nos guiamos Sentimos que el valor de las personas Por las posesiones La fama, etc. Los tratamos mejor Y nos perdemos en el maya En la ilusión Estos días de celebración Más que que anden dando unos regalos Que Que no le va a gustar a la otra persona Lo más probable Es realmente trabajar en nosotros Y siendo un ejemplo Siendo más compasivos En este día del águila Realmente brindando servicio Apoyando No es lo que decimos Es lo que hacemos Personalmente no me fijo en lo que la gente dice Me fijo en lo que la gente hace Aprendes más viéndolos lo que hacen Que lo que dicen Porque todos decimos una cosa Y hacemos otra Si te interesa conocer más a ti Mejorar este año Cambiar tu Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Conoce la tendencia En tu dualidad Conoce la energía Cuál es la tendencia Cuál es tu frecuencia Y de ahí Hay una serie De frecuencias Que tienen un efecto Sobre ti Nada te define Más que tú mismo Tú misma Pero si hay tendencias Los mayas Los mayas no inventaron Esto No usaban el Soking y eso Así nada más Estaban aburridos Realmente lo dejaron Como una herramienta De autoconocimiento Entre muchas De sus funciones Conócete a ti mismo A ti misma Si quieres que el año Que entra sea diferente Tenemos que cambiar Nosotros Si creemos que todo Se va a acomodar Y que mágicamente Todo se va a arreglar Por cierto ritual Por ejemplo Muchas personas Hay diferentes rituales Hay personas que salen A la calle Con una maleta Y comienzan a caminar El 31 Porque piensan Que de esa manera Se genera una energía Que sin importar Lo que hagan El universo Eso ya les va a traer Los viajes Personalmente No siento que es así Siento que tenemos Que cambiar nosotros Y hacerlo consciente Los rituales Son maravillosos Pero tenemos Que nosotros cambiar Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho Un saludo Un saludo Gracias.